Qué interesante esa terapia de electroshock. ¿Cómo nunca se me había ocurrido? No cabe duda que para algunas cosas los González son unos genios. ¿Qué estoy diciendo? Es una salvajada, es cruel. Ay, Dios mío, me estoy convirtiendo en uno de ellos. No, no, Lorena, Lorena. ¿Tito? Lorena. La terapia no funcionó. Pepe le acaba de decir a Olinda que su chica imaginaria viene de todas maneras a la casa. Ay, Tito. ¿No quieres ir a dar una vuelta? Te va a hacer bien. Sí, sí, creo que me ayudaría. ¿Sí? Vamos. ¿Mejor? Sí, la comida siempre me levanta el ánimo. No estuvo mal el hígado encebollado. Te dije, es el mejor hígado frito de la ciudad. Bueno, en realidad no suelo pedir esas cosas, así que no tengo cómo comparar. La primera vez que fui al agachadito fue con mi compadre. Tito. Estoy bien, estoy bien. Es que ya no sé qué hacer para hacerte sentir mejor. ¿Ah? Bueno, hay... Hay una terapia que creo que puede funcionar. ¿Terapia? ¿Cuál? ¿Esa que mencionó Joel? Ah, la de los abrazos. No, no, pero solo si tú quieres. Sí, claro. ¿Por qué no? Venga. Te miro así porque no sé disimular Si no te tengo no sé qué me va a pasar Tú eres la luz que brilla en la oscuridad Solo sé que contigo me quiero casar Y tú serás feliz conmigo Porque el amor verdadero nos ha unido Te miro y vuelvo a suspirar Y mi corazón se acelera Pero no dejo de mirar Tu sonrisa angelical Porque el amor es así Quiero estar junto a ti Porque me enamoré El día en que te conocí ¡Loriana! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Me ha dolido? ¿Qué tienes, ah? ¡Qué bueno que te haya dolido! ¿Por qué me robaste ese beso? ¿Ah? No, no, pero si en ningún momento te lo he robado ¿Fue algo que fluyó naturalmente o no? Por supuesto que me robaste el beso Y yo no te lo voy a perdonar nunca Mira, 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 Lorena Cálmémonos, ¿ya? Mira, esto no ha sido un beso robado Mira, te explico Un beso robado es así, mira Cuando alguien viene así y te hace así Eso es un beso robado En cambio, lo que nosotros hicimos Fue casi como una coreografía Nos miramos, fue lentamente Nos acercamos y... ¡Tito! No te voy a permitir que me faltes al respeto Yo estoy de luto sentimental porque acabo de terminar con Maxi Y no estoy para fijarme en ninguna persona Y mucho menos en ti Lorena, Lorena ¿Y si nos damos una nueva oportunidad? Yo puedo esperarte un tiempo, el que quieras ¡Tito, basta! ¿Ok? ¡Basta! Yo te lo puedo decir más fuerte Pero no te lo puedo decir más claro Yo no quiero nada contigo ¿Te quedó claro? ¿Sí? Ok, adiós No puede ser Solamente necesitan un empujoncito ¡Ay, Mapi! ¡Me estoy asustado! ¿Qué haces acá? Esperándote Esperándome, ¿para qué? ¿Para que me cuentes qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Contito Contito no ha pasado nada, Contito ¿Por qué me preguntas? Los vi besándose cuando regresé del colegio ¡Ese descarado me robó un beso! ¡Ay, mamá! No seas mentirosa Obviamente se vio que los dos se querían dar el beso ¿Me estás diciendo mentirosa? ¡Él me robó el beso y se ganó una cachetada por eso! Mira, mamá Yo pienso que tú tienes que aclararte con tus sentimientos hacia Tito ¿Qué cosa? Maripa, ¿qué te pasa? Yo estoy absolutamente clara en todo lo que siento Y todo lo que quiero Y lo que quiero definitivamente no es Tito Mamá, no te estoy hablando de la razón Te estoy hablando del corazón Maripa, mira Escúchame, escúchame bien Yo acabo de terminar con Maximiliano Yo tengo que darme tiempo para sanar mis heridas Yo no puedo estar pensando en rehacer mi vida Y por último, cuando yo piense en que voy a rehacer mi vida Definitivamente, eso no va a ser con Tito No, de ninguna manera ¿Tú quieres ir a tomar un helado? ¿Ah? ¿Ahorita? Claro, ahorita Hace calor No, no te hambre Sí, sí, sí Vamos a ir de todas maneras Yo creo que mi beso la ha movido Oye mamá, no entiendo Si no sientes nada por Tito ¿Por qué me trajiste a la heladería y huiste? Yo no había huido de nadie Simplemente me provocó un helado, nada más Sí, claro Te provocó un helado Mapi, me provocó un helado Venga, si no me crees Eso es asunto cuyo Nuestro asunto Maripaz Señora mamá y Maripaz ¿Qué están haciendo acá? Qué sorpresa Estamos tomando un helado, Valentina ¿En la heladería? Ah, claro, soy menor Qué tonto No, tonto Bueno, ya Yo aprovecho para regresar a la casa ¿Vienes conmigo? Ay, ¿me puedo quedar un rato con Valentina Terminando a mi helado? ¿Puede ser? Ya sabes Pero la dejas en la puerta de la casa Sí, señora, como siempre No se preocupe, toda la vida Toma Me aplaudo, con un heladito, creo Gracias, mamá Ya, mi vida Te veo un ratito, ¿sí? Chao Me la cuida Sí, sí, no se preocupe Ay, me ha provocado uno de mango, creo ¿Pupi? Sí, pero Pero, pero Antes Necesito que me ayudes con algo ¿Con qué? Con un empujoncito ¿Te la chapaste? Sí, compadre Tres veces Y con su lenguaje, ¿ah? No me digas Sí, sí te digo, hermano Yo creo que mis chapes Le han movido el piso a Lorena Otra vez ¿En serio? Porque la flaca No lo demuestra mucho que digamos, ¿ah? Ah, es porque se paltea Pero yo estoy seguro que en el fondo Mis chapes la han hecho soñar Con la posibilidad de estar juntos otra vez Sí, Pepito Qué bueno, qué bueno Me alegro mucho por ti ¿Has visto? Ahora los dos estaremos emparejados, compadre ¿Es verdad? Ajá ¿Entonces lo de Juana va en serio? Barra y contra en serio, compadre Es más Ella es la única mujer que podría destronar a Rafaela ¿En serio? ¡Qué buena noticia, hermano! No, entonces tienes que ir por ella Seguro, firme y decidido Es más ¿Por qué no le organizas un ágape de bienvenida? Claro A las mujeres les encanta que las agasajen Que le den su lugar Bien pensado, compadre Buena voz, buena voz ¿Has escuchado? Parece que ya están en la sala Juana ya debe haber decidido si se queda o no La suerte te acompaña, hermano Vamos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.